¿Estás listo? Esa rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Para la muñeca, ¡por favor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! La mujer me la como al vapor, en la playa bañado en su torre Los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor mór, mór, mór Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo mami con mucho saoco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba al que real Que calor Que calor En la discoteca, que calor Y acá Para la moneca, por favor Que calor En la discoteca, que calor Y acá Para la moneca, por favor Que calor Que calor Y acá En la discoteca, que calor Y acá Para la moneca, por favor Haleo 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 Con la bella no te asustes, falta pa'l problema Sé que él no la busca y déjala volar Como decía Tito, a ese culo extraño le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito, ey Y si tú le va bonito Hoy se siente con leta, se costiva en nuestra dieta Todas las manas son boletas, el corazón no tiene leta, ey Toda el mundo no se besa Segundito tu vez, papi yo te lo he llamado al Colotex Y no entiendo que hace rato digo next La nena está haciendo más ticca que el ex, eh No se f*** pa' la vuelta que yo voy pa' el bar Si no, no pa' con mami, no la to' el pa' que Toda el problema, vándale, déjate, ey Lo que aquí empezamos lo matamos en el motel Estoy suelto por ahí, estoy suelto por acá Hacer de wiki wiki como sea, vivazo El cual el corazón sacó pa' ser la malada Ella es lo que quiere joder, vacilar Solito pa' romper el arco, ella es lo que quiere joder, vacilar Quítela hasta abajo, pa' que abajo sin parar Estar soltera, está de moda Hacer lo que quiere y que se joda Estar soltera, está de moda Ella no le va a bajar Estar soltera, está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera, está de moda Por eso no va a cantar, cantar Ella está soltera, sus amigas revuelta Revuelta, revuelta, revuelta Ella está soltera, sus amigas revuelta Cuando pasa la victoria a nadie le ríe, cuento Quítela hasta abajo, quítela Van a tomar de white, bruja De la violencia a quien me lo hino Y me lo piñan Claro que nadie me vale todo el tiempo De la biological Con calma, yo creo que como ella nos menea, mueve ese pum pum girl. De una asesina cuando baila, que el perro no la vea, a la que un pum pum girl. Con calma, yo creo que como ella nos menea, me dice pum pum girl. Tiene arena, línea, envía la pista, buscármelo que sea, a la que un pum pum girl. La vieja está solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes. Tiene arena, de bailarte mami, esa es la papa, yeah. Desacrime como los breves de vida, yo tengo que arreglarte, me empiezo y no me guí. Tu eres criminality, pero te doy fatality, viviente la película, soltando mi la vista. Dale por el arregla, quiero que obedece, mami no tiene pausa, quiero que vas a hacer. Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo creo que como ella nos menea, mueve ese pum pum girl. De una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, a la que un pum pum girl. Con calma, yo creo que como ella nos menea, mueve ese pum pum girl. Tiene arena, linea, mide la pista, me envíame lo que sea, a la que un pum pum girl. Tú eres candela y yo tengo de abuela, llama 9-11-60, quemando la suena, me daña, con todas las palitas, esa me la modela, la mitad la enferma, pero tu tono lo casera. Te llamas a ti, la regala de party, me estás a tunga, tienes ese party, que a tu paso no nos pares. Oh, dale, dale. Solo me voy a pedir a tener un piro más seis, un valería y otra vez pa' que la seis. Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante y pa'lante. Con calma, yo creo que como ella nos menea, mueve ese pum pum girl. Es una asesina, cuando baila, quiere que tu alma, no la vea, a la que un pum pum girl. Con calma, yo quiero que como ella nos menea, a la que un pum pum girl. Tiene arena, linea, mide la pista, planteame lo que sea, a la que un pum pum girl. Con calma, con la nación, baby. Tiene un teledrón, ya, chica, balé en arie. Roré, me pote, me naufale, fara, tali. Esa, toda mi espote, me agarra, amdance, maná. Rommete, nada, tali, narina, nishana. Es una asesina, cuando baila, quiere que tu alma, no la vea, a la que un pum pum girl. Con calma, yo quiero que como ella nos menea, a la que un pum pum girl. Música Música Estoy contento, cara aliento. Estoy contento, cara aliento. Aprovecha que el gol está valiente. Vamos a disfrutar la fiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que vea que rico se siente. Música 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 Esto no es parte aquí, esto es parte afuera, esto es de boca Ellos siguen pareteando, la carta se está mirando Le hice en la cama y jugando mito, el juego se barajó y ganó Tengo la calla altera, prendí candela, le damos a verla Es que todo es lo que quiere, es lo que pueda Aquí no estamos en ese, no, no, no Solo copiamos a esta voz, no, no, no Dejamos un pareteo, hey, hey, hey Es que de aquí no lo veo, no, no, no Y me puse el perfume, hey, hey, hey Y perdí la chimpeta, no, no Música con volumen, hey, hey, hey Que la noche está buena y el pareteo lo tengo yo Música con volumen, hey, 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 hey La mujer es un par de botellas Por amigos que no son amigos en mierda Porque sé que te van a escribir cuando se va Everybody go to the disco Y ahora lo juro y sin ti sin un blog olvidando la cena de piel Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jude, déjame al día y pone la música Venga, vila como nunca Y ahora lo juro y sin ti sin un blog olvidando la cena de piel Venga, vila como nunca Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jude Ahora es pa' ella los días son grises Los que son mañana no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Venga, soltera y pa' la calle Si yo te moja Y te monté en la mesa y te enoja Hoy aquí su abajo se te moja Venga conmigo tú se enloja Venga, tengo los pelos que despele la maleta Es el tiempo que se vive en mente Yo quiero financiarte más, yo quiero ver el pete Bocalina con tu pesito pete Y esa balita que más pérdida Yo voy a ir a YouTube Mañana decimos un amor fútil Yo voy a dar tenis, eso lo sabes tú A ver, está muy tanto, pero no apagas la luz Ay, yo pa' que no digas tenis con mala actitud Y cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo apuro Y sin disimulo mirando al final Y cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y sin no quiere Serás otro que se jude también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va a grabar junto a su gana Ahora baila, fuma, fuma, fuma Llega a la casa y no le dicen nada La vida pa' que nunca se le acabe a ella Ahora te espero, pido, como bella Empieza ahora, si me la noten alta Más feliz si me la resalta Y ahora a lo apuro Y sin disimulo mirando la pena al final Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Serás otro que se jude también No le dice Pone la música Música Ella baila como nunca Y ahora a lo apuro Y sin disimulo mirando la pena al final Música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Serás otro que se jude también Te diría el rondo La verdadera vuelta 2020 Panamá, en Puerto Rico Panamá, en Puerto Rico Panamá, en Puerto Rico Date manza mami ¿Qué te pasa chula? No te desesperes No seas cara dura Date manza mami ¿Qué te pasa chula? No te desesperes No seas cara dura Date manza mami No fatidies tanto Esos celos tuyos ya me están matando ¿Qué te pasa chula? ¿Por qué eres así? Sabes que soy tu papi Que siempre estoy pa' ti Date manza mami ¿Qué te pasa chula? No te desesperes No seas cara dura Date manza mami ¿Qué te pasa chula? No te desesperes No seas cara dura Te entregué mi corazón Yo sufrí un gran dolor No soporto esta vaina No soporto la presión Si yo ando por la calle Contigo es un problema No puedo mirar a nadie Si siempre existe ese dilema Date manza mami Date manza ¿Qué te pasa chula? Date manza No te desesperes No seas cara dura Date manza mami ¿Qué te pasa chula? Tranquila la sí No te desesperes No seas cara dura No necesito No necesito No necesito No necesito No necesito No necesito Tranquila la sí Jajaja A alla bitch Tonto Pasa con mi mano ¡Ataqué! Raro tonto No sabía usted ¡Pasa, mami! Date, manza, mami Que te pasa chula No te desesperes No seas cara dura Date, manza, mami Que te pasa chula No te desesperes No seas cara dura Cada rato yo te saco Para el cine o a comprar Y si quieres te conforma Busca algo pa' pelear Porque te comportas así Ya no quieres ser feliz Déjate de ser peleón Ponte linda para vivir Date, manza, mami Que te pasa chula No te desesperes No seas cara dura Date, manza, mami Que te pasa chula Tranquila No te desesperes No seas cara dura ¡Mama! ¡Ataqué! ¡Y la banda de la taquí! ¡Y la banda de la taquí! Los sabios ¡Ten! ¡Ja, ja, ja! ¡Pan Sabana! ¡Con la cintura! ¡Shh! ¡No! ¡Tú! ¡Ay! Yo no sé qué voy a hacer con mi mujer ¡Ay! Yo no sé qué voy a hacer con mi mujer Ella es masoquista Yo la quiero con placer Ella es masoquista Yo la quiero con placer A ella le gusta que me viste policía A ella le gusta que me viste policía Pa' que le den su bacanazo todo el día Pa' que le den su bacanazo todo el día A ella le gusta que me viste policía A ella le gusta que me viste policía Pa' que le den su bacanazo todo el día Todo el día Pa' que le den su bacanazo todo el día ¡Nuco! ¡Swing! Pa' que le den su bacanazo todo el día ¡Swing! 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 Va con mi banda y con mis bolas echar un juego Y ella le gusta que me vista de barbero Va por la noche la tumba de todos los pelos Y ella le gusta que me vista de marino Para yo anclar y navegar con sus cajitos Para yo anclar y navegar con sus cajitos Y ella le gusta que me vista de superman Pa' que le de y yo no me pueda cansar Pa' que le de y yo no me pueda cansar A ver si lo vas Y ya A ver si Y la banda en el paquete El raro tonto Vas a comer Mi mano Y a ella le gusta que me vista de pelotero Y a ella le gusta que me vista de pelotero Pa' con mi banda y con mis bolas echar un juego Pa' con mi banda y con mis bolas echar un juego Y a ella le gusta que me vista de barbero Va por la noche la tumba de todos los pelos Pa' por la noche la tumba de todos los pelos Y a ella le gusta que me vista de marino Para yo anclar y navegar con sus cajitos Para yo plan y navegar con sus queridos Y a ella le gusta que me viste Superman Y a ella le gusta que me viste Superman Pa' que le dé y yo no me pueda cansar Pa' que le dé y yo no me pueda cansar ¡Ja, ja, ja! ¡Amercí! Y a ella le gusta que me viste ¡Ja, ja, ja! ¡Swee! Cuando está claro, no lo entiende Chino cantando merengue Chino cantando merengue Yo no lo creo, echa pa' allá Chino canta, pa' ver si es verdad Yo que pensé que el amor Es la pura alegría Dos amantes que se quieren Veinticuatro olas al día Una calicia, un beso Un abrazo, compasión Yo pensé que era así Pero a leve me salió Estoy chillado con cupido Y no quiero, y no quiero na' con él Porque me dio como esposa Una diabla de mujer Chinito le pide un beso Y ella le da plomba Chinito no quiere guerra Chinito quiere la paz Si no quiere la paz Que lo que quiere la paz Si no quiere la paz Desea la paz Si no quiere la paz Que lo que quiere la paz Si no quiere la paz Que lo que quiere la paz No queremos violencia No queremos violencia Chinito no quiere violencia, Chinito quiere El papo de Juli, solamente pa' gozar Me pueden copiar, pero nunca me podrían igualar Chinito no es bobo El papo de Juli ¡Oh yeah! ¡Julian! Si no quiere nada, que lo que quiere nada Si no quiere nada, que lo que quiere nada Si no quiere Quillao con Cupi lo estoy Y no quiero na' con él Porque me dio como esposa Una diabla de mujer Chinito es calatera Y no la quiere a bimba Chinito no quiere guerra Chinito quiere la paz Si no quiere la paz Si no quiere la paz Se acaba viviendo Y ahora me manchan los dos Guiri papi do lo Guiri, guiri papi do lo Guiri, guiri papi do lo Guiri, guiri papi do lo Guiri papi do lo La vaca, mu, la vaca, mu Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad, tengo una vaca lechera, una vaca de verdad. No la vendo ni la carne si usted la quiere comprar. La vaca, la vaca, la misma vaca, la misma vaca, la misma vaca. Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica, tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica. La leche que de esa vaca es bien pura de verdad, la leche que de esa vaca es bien pura de verdad. La vaca, la vaca, la misma vaca, la misma vaca. Cuidado que la vaca, la misma vaca. Cuidado que la vaca, la vaca, la misma vaca. Cuidado que la gente se abrezukngustil pipe, respetando la vaca. Cuidado que la vaca se hace44-535. Cuido yo, cuido, 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 a la fe, a la fe, la vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica, tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica Solo tigre de la esquina me la quieren mordeñar, solo tigre de la esquina me la quieren mordeñar La vaca, busca y la vaca, busca la vaca, busca la misma vaca, busca la vaca, busca la misma vaca El toro de mi vecino te enamora de mi vaca, el toro de mi vecino te enamora de mi vaca Pero voy acá, ¿cuál es tu plan? ¡Ay, señorita barbarado! ¡Ay, la vaca! La vaca, busca la vaca, busca la misma vaca, la vivo, dale La vaca, busca la vaca, busca la misma vaca, ¡eh, vamos! Willy guiri 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 admission no suena Willy guiri 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 Romperia ¡Adiós! ¡Adiós! 2005, baby ¡Here we go! Las mujeres siempre quieren Las mujeres siempre quieren Las mujeres siempre quieren La Dominicana La Venezolana La Puerto Riqueña Y la Mexicana Mira la Cubana Todas las solteras Ellas todas quieren más Las mujeres siempre quieren Las mujeres siempre quieren Quieren, quieren Las mujeres siempre quieren Las mujeres siempre quieren Quieren, quieren Dale mambo, dale mambo, dale mambo Dale mambo, dale mambo Mambo En vivo Bien, muchachos Y esto es Oro Cerdo Oro Ju Oro Ju Oro Ju Oro Cerdo Otra vez Oro Ju Oro Cerdo Dale mambo, dale pala Dale pala Así, 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 así Así, así There's the flavor right here, baby Mambo Blaber Chequea La capitanza, y las Ibaeñas Elas de Miami, las de Nueva York Además de la policía Ahí quiere más ¿Verdad, muchachos? Te vuelo, me aléanme, me a molestó en el café Te vuelo, me aléanme, me a molestó en el café ¿Para qué? Inpletable, ind절able Vamos, vamos, vamos Oh no baby Oh ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Dónde está la señorita? ¿Dónde está? Dale Mambo Dale Mambo Dale Mambo En vivo Y volví a mover al canal Dale Mambo Dale Mambo Mira la señorita Mira la señorita por allá Mira la señorita por allí Dale Mambo Here we go Mambo Vaya 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 Muerte Vaya ¡Gracias por ver! 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 Date mansa mami, que te pasa chula No te desesperes, no seas cara dura Date mansa mami, que te pasa chula No te desesperes, no seas cara dura Date mansa mami, no fatidies tanto Esos celos tuyos ya me están matando Que te pasa chula, porque eres así Sabes que soy tu papi, que siempre estoy pa' ti Date mansa mami, que te pasa chula No te desesperes, no seas cara dura Date mansa mami, que te pasa chula No te desesperes, no seas cara dura Te entregué mi corazón, yo sufrí un gran dolor No soporto esta vaina, no soporto la presión Si yo ando por la calle, contigo es un problema No puedo mirar a nadie, siempre existe ese dilema Date mansa mami, que te pasa chula No te desesperes, no seas cara dura Date mansa mami, que te pasa chula Tranquila Lassi, si eres no seas cara dura Mando Tranquila Lassi ¡Ama lo switch! ¡Claro! ¡Tonto! ¡Ja, ja, ja! ¡Pasa con mi mano! ¡Ataqué! ¡Claro tonto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pasa con mi mano! ¡Ataqué! ¡Pasa con mi mano! ¡Pasa con mi mano! ¡Date mansa mami, que te pasa chula No te desesperes, no seas cara dura Tranquila No te desesperes, no seas cara dura 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 ¡Cachismo! ¡Cachismo! ¡Ooooh! ¡A que se cañen! ¡Pensiao! ¡Soy yo! ¡Durísimo! ¡Durísimo! ¡Cachismo! ¡Cachismo! Duele a que me sube la temperatura Duele a que me sube la temperatura Duele a que me sube la temperatura Son buenas, son chulas Son buenas, son chulas Y es que tú me llenas de mucha dulzura Y es que tú me llenas de mucha dulzura Y tú eres la que me sube la temperatura Duele a que me sube la temperatura Duele a que me sube la temperatura Duele a que me sube la temperatura ¡De película! Y eso es En Grandes Días ¡Vamos! ¡Brillado! ¡Soy yo durísimo! Yo me muero por ella 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 Loco, 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 loco Yo me muero por ella 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 Está bueno, va a bailar. Está bueno, va a bailar, va a gustar, va a bailar, va a gustar, va a gustar. Está bueno, va a gustar, va a gustar, va a gustar. Está bueno, va a gustar, 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 va a gustar. Está bueno, va a gustar, 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 va a gustar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!